Hola amigos y amigas, me presento a un lugar especial a baños, me toca alistar mi mochila y mi ron y nos fuimos. Nuestra aventura empezó comiendo unos ricos cueritos, realmente en un cuerote. En la aventura de hoy nos acompañó mi amigo el Antonio. Nuestra aventura nos lluvió mucho, se hacía mucho frío. La primera parada fue la Laguna de Llamas. Hola amigos y amigas, hola amigos y amigas, me amaste. Y ahí en cuenta del tren, ¿qué pasó? Una de Llamas se encuentra en el Cantón Pantaleo. Es una laguna de origen alusial. Centro de la laguna hay surtientes subterráneas. Le ayudan a mantener el espejo de agua. Su color siempre es verde y azulado, debido a la cantidad de algas que le dan este color. Hoy en día es un centro turístico, por lo que se pueden navegar con botes. Al lado de esta laguna se pueden ver las vías del tren que se cayó al agua. Después de la laguna de Llambo nos fuimos a Cantón, a Ambato. El clima todavía era muy frío, pero era un hermoso paisaje. Amigos y amigas, me dormí en el viaje y cuando me desperté estábamos en mi lugar comprando frutos. El amigo Antonio. No, amigos y amigas, eran helados de fruta, los auténticos helados de suicero. Mmm, ricos estos helados. Les recomiendo comprar unos de ellos cuando viajen por ese sector. Después de unos momentos de viaje llegamos a la provincia de Tundurá. El volcán Tundurá ha sido muchas veces activo, que ha asustado mucho a sus plovadores. Por el camino encontramos un delicioso puesto de frutas y nos detenemos ahí a comprar algunas. Había deliciosas manzanas, capulís, peras, granadillas, noras, naranjas y capulí. La señora que nos atendió pertenece al lugar de Salazar. Una de sus principales actividades es la venta de frutas. Seguimos nuestro camino de aventuras por grandes montañas. Atravesamos por un estrecho gran túnel. Lo singular de estos túneles es que fueron hechos a mano. El camino para el oriente es muy estrecho. Antiguamente había dos buses que circulaban por esa vía. Al lado de esta peligrosa ruta había el río Pastaza. Volvimos a pasar por un gran túnel. Este túnel fue hecho a pico, punte y palma. Su constructor fue Antonio Granda Centero. A la salida del túnel se puede ver grandes deportes extremos. Después de tantas horas casi llegamos a nuestro destino. No, con la de caña ya está ahí. No, con la de caña ya está ahí. No, con la de caña ya está ahí. Hijo. Hijo. ¿Y qué te pareció venir a San Pedro? ¿Cómo te sientes? ¿Y algo que quieras decir a tus amigos y amigas? Amigos y amigas denle like a este video si les ha gustado. Pónganme en la caja de los comentarios si les ha gustado este video. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.